Nadie ha entendido qué es eso de plátano indio. La gente ha creído que es plátano indio y arroz indio. Ya han ido al supermercado a buscar plátano indio y le dicen aquí no hay plátano indio. Lo que hay es plátano o vinader que está caro. El plátano o vinader que está caro aquí no hay plátano. Los productos que más suben de precio en la República Dominicana son los que más afectan al bolsillo de los pobres en nuestro país. ¿Cuáles son esos productos? El plátano. Por ejemplo, en los últimos tres años, con el nuevo gobierno, el plátano ha subido un 70% de sus precios. Y hemos visto una unidad de plátano costar hasta 40 precios. La yautía, la yuca, eso ha subido entre 50 y 60% en los últimos dos años y medio. Entonces la gente se siente desesperada porque el poder adquisitivo sigue siendo lo mismo. El salario sigue siendo igual. Por tanto, disminuye el poder de compra. Eso es lo que hoy más afecta a los americanos. Y entonces el presidente de la República, en su discurso del pasado 27 de febrero, como que no quiere darse cuenta de esa situación. Él dice que un grupo de jóvenes economistas les llevó una fórmula para saber cuál es el precio real de esos productos. que él llamó el plátano índex y el arroz índex. Bueno, y el presidente lanza que con el plátano índex se compra más que lo que se compraba en el año 2011. Nadie ha entendido qué es eso del plátano índex. La gente ha creído que es plátano índio y arroz índio. Ya han ido al supermercado a buscar plátano índio y le dicen, aquí no hay plátano índio. Lo que hay es plátano y arroz índex que está caro. El plátano y arroz índex que está caro.